¿O qué? ¡Oh, tu pendeja madre! La gente que se quiere decir la de imágenes. Ya, a la verga, a la verga. Vamos a verlas, madre, pues. ¡Hijos de la chingada! Luego no digan que no los leemos, chingada madre. Ahí están las imágenes, a la verga. Deberías de saber que ahora mismo conmigo la cosa si se pone seria. Para mí esto es como los patitos. Tan solo una atracción de feria. Inténtalo, carnal. Oh, atracción de feria, porque atrae feria, Chuty, güey. Güey, ese consejo está de imágenes. O sea, ¿quién, atracción de feria, güey? Pues sí, atracción de feria, güey. O sea, atrae feria, no mames. Güey. Con razón querer que la topáramos, güey. ¡Estás loca! Corriente. Hace demasiado tiempo soy un afluente. Yeah, no es un afluente dentro del free. Espera, es un afluente dentro del free. Hablando de madres y en fin. Ha evolucionado el mundo del free. Salisteis de lo corriente siguiéndome a mí. Y ahora le hago una pregunta con las rimas. A la gente que en la grada nos mire también nos mira. Se trabó, Dios. Se trabó, Dios. ¡Oh! Chista verga, chista verga. En eso no he estado, tampoco los he visto. Soy el mago que menos se lo esperan. Resuelvo el caso. Perri, el hornito rinco. Es rinco. Chicos listos. El perri, el hornito rinco de origen. La repito. Yo soy como el agua porque fluyo dentro del ciclo. Y soy como eso, pues te voy a cerrar el pico. Va. Ah, pero en la de culo ya lo pedimos. Si quieres o para qué cojones vino. Si yo este modo sí lo controlo. ¿De qué te sirves en un molino si te enfrentas con el holo? ¡Oh! Me escomodo de los patos. En este evento mi arrepentimiento se sensando. En la mente de por dentro te lo saco. Hoy te mando a tomar viento. Te toca apagar el pato. No me toca nada porque me dejo sangre fría. Hoy me toca todo porque esto es mi manía. Cachito de la mierda. Tan solo una tía. Todo el movimiento me ha dado la energía. ¡Oh! Finísima, güey. Eso es lo que hace a la soga. Es como un molino porque una energía inexistente la coge y la transforma en otra. ¿O qué? ¡Oh! ¡Oh, tu pendeja madre! ¡Uy, güey! ¡Qué pasada de verga, güey! Directo a los minutos, directo, directo. Vamos a los minutos, a la verga. ¡Eh, van a ver en like, culeros! Nos sometimos a su presión social. Ahora, sometanse a nuestra lástima y en like. Pidón en un verbo. Ahora sí, ya. Oye, oye. Oye, oye. Oye, Peri. Oye, Peri. Oye, Peri. Peri, ¿cómo escuchan? ¿Por qué soy yo? Oye, Peri. Oye, Peri. Oye, Peri. Tres, dos, uno. ¡Nota! ¡Fax! ¡Deja! Mi puta idea. Pero si está ahí mierda escucha bien, verga. El día de hoy no te dispara, pero ya lo sabes, no se conta que te rompe y te repara. Lo que más me gusta de darle este baile a Sara, es que sé que encima la miden con otras varas. Tiene mucho sentido, es que lea ayer, pero no creo que sea ese ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Ese fue así! Es que las miradas de Chucy le dan chingos de... ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Pendejo! O la verga, güey Con todo y huevos, o la verga, güey No Esa está, esa está Hijo de su puta madre, güey No, esa está, ¿pa' qué, güey? O sea, no, 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 esa está Está horrible, güey, así de O sea, me la dicen a mí y lloro, güey No mames, a la verga, güey No mames, no la vi a la verga, güey Chuty cerdo, güey Sí se pasó de vergota, güey No mames O sea, Chuty con una sierra eléctrica Hijo de su pinche madre, qué desgraciado Qué marrano, qué asqueroso, qué puerca Sí, la última vez que te voy a ver por aquí Esto parece el fútbol, pero en el free Y Sara juega de falso 9 Porque ha venido a recibir Jóbala, jóbala Jóbala ¿Sabe que Chuty es el más potente? No, no te pones de mi vida, güey No mames, hijo de perra, güey Es que siento que después de un minuto así Es como cuando el Mau me hizo el minutazo así épico Es como, chingas a tu madre, güey Ya, ¿qué va a hacer, güey? Ya fue chido Bien ¡Uy! ¡Oh, sí, bien! El rap así está muy fino, güey Ahora quieres compararte A ti te dicen que eres impresionante Y flipante Se cagan en mi novia, en mi familia Y en mis padres ¡Sos cabrón! ¡Sos cabrón! ¡Sos cabrón! Si no tienes sentido No valoras por mis líricas Siempre dicen Que yo me ahora víctima Eso es mi realidad explícita Entiéndelo ¡Sos cabrón! A mí la verdad que sí me ha dolido Me ha dolido Así que me ha jodido No, este me ha aprendido Sí, 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 me ha aprendido ¡Sos cabrón! Sí Muy bien, la neta ¿Estuvo derga? Sí Se pasó derga La neta le hizo muy bien Lo hizo muy, muy bien Muy bien Pero denle like, culos Vamos a llegar a 3.000 likes Somos 4.000 casi 700 Arre 3.000 likes Cortito Ahí nomás No, no, no Espérame, Sara Dale like Dale like Me traes pendejo Ya Me parece flipante En serio te lo explico En el parlante Claro que yo soy un falso 9 Engaño a mis rivales Y siempre marco Los momentos importantes Así se viene fresh ¿Acaso no lo ves Tanto que ofrecer? Ah Hoy me vine a jugar El estrés Mi puntuación Alineación 4-3-3-3-3 Así es como te lamento Nigga Este chavo Él dice que yo era una carga Para el equipo Una carga eres tú Que necesitas Cuatro personas Para ir a comprarse Un bocadillo Por favor Por favor En serio No tiene sentido Ahora mismo yo te tomo Él dice que es el más real De todos Y tiene a Jonathan Como su mayordomo Campeón ¿Qué? A Jonathan Que te crees que eres mejor Claro que si es el mejor De todos los tiempos Pero como le doy batalla No está sonriendo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ahora te vas a cruzar de brazos Quizá Chuty sea bueno Pero Sergio hace tiempo Que necesita brazos No No Tú ves Tú ves Tú necesitas Un 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 Don Don Denle like Culo Oh Blue Cuando naces en Entrevía Siempre necesitas abrazos Porque los de arriba Te tienen en rechazo Pero me he cogido mi oportunidad Paso a paso Y me los quité Para pegaros de guantazos Oh yes Eso es la verdad Ahora la gente está fría No lo puedes entender Yo soy un boxeador En el ring Con un bebé Voy a quedar como el malo Si hago mi trabajo Bien ¡Aaah! ¡Fácil de entender qué va a hablarlo! No, van a dar a dicha ropa. Por Dios, ¿cómo puedes aguantarlo? Entonces no te dejo ni ser chuti porque no sabrías usarlo. Así, ¿qué coño te han criticado? ¿Tú qué coño has criticado? Imagínate lo que yo estoy soportando, que soy al único que le critican ganando. ¿Cómo es? Es la verdad, porque tengo calidad. Y tú sí te lo curraste y fuiste a la mierda esa. Solo porque Urban Rooster te había hecho una promesa en plan. Por favor, Sara, presentante a la Steve Warrior, que seguro que la ganas. Eres la niña de Derrick Amarada. Te han sacado del pozo a base de llamadas. ¡A por la verga, güey! Muy bien, güey. Conche chuti, madafaka, güey. Pero Sara, ¿dónde más? Muy pasadante de verga, güey. ¿Sí? Nada, que no sé. Estoy muy yoiker, güey. Muy bien, güey. La neta, me gustó mucho la batalla, güey. Qué verga estuvo, la neta. Qué buena batalla. Muy buena batalla. Amigos, tenemos que seguir corriendo ya.